Información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esa hora. Hay información que compartir con ustedes precisamente tiene que ver con la llegada al Palacio de Miraflores del Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, el excelentísimo señor Medlut Shabushalup. Tienen ustedes las imágenes de este encuentro, el recibimiento que le da el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, así como también la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Hay que destacar que esto forma parte de una visita oficial a nuestro país para participar en la tercera comisión mixta de cooperación Venezuela-Turquía. El excelentísimo señor Medlut Shabushalup ha tenido una agenda intensa de trabajo en nuestro país. Participó primeramente en una ronda empresarial, también en una inauguración de un importante colegio internacional San Román de la Fundación Turca Marif. Y en esta oportunidad serán suscritos importantes acuerdos de cooperación en diversas áreas en materia educativa, salud, así como también juventud y deportes, turismo. Esto como parte de los lazos de cooperación entre ambas naciones que se han fortalecido a lo largo de estos 20 años. El canciller de Turquía ha sido enfático al precisar que en los últimos años, y a pesar de las medidas coercitivas unilaterales del bloqueo criminal, así como también la pandemia, se han triplicado las negociaciones y el comercio entre ambos países. Esto tiene que ver también con que Turquía es uno de los socios principales en materia de exportación hacia Venezuela. Esto es parte de lo que nosotros podemos compartir con ustedes desde el Palacio de Miraflores. Más adelante, más información. Bien, escuchábamos a Graia Cacela a propósito de este importante encuentro que está en el Palacio de Miraflores. Así que muy pendientes, porque próximamente volveremos para allá. Y como dicen que la segunda va la vencida, vamos otra vez con nuestro especial de 360 desde San Vicente y las Granadinas, donde esta semana comenzó el viaje y la conexión aérea directa entre esa nación del Caribe Oriental y Venezuela. Este es el reporte especial del 360. ¡Gracias! ¡Gracias! Y su programa 360 se encuentra en el Argyll International Airport. Donde Conviasa aterriza con su vuelo inaugural para interconectar a estos países caribeños. El sueño de Hugo Chávez nuevamente se materializa en este año 2022. Y por supuesto, 360 se encuentra en esta isla caribeña para llevarles a ustedes todos los detalles de lo que ha sido esta nueva conectividad aérea que ha sido abierta entre Caracas y Kingston y que obviamente constituye un vértice para fortalecer Petrocaribe y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, de la cual San Vicente y las Granadinas es parte. 22 destinos estarán en el plan de expansión de Conviasa y en este mes de abril se materializa esta ruta de San Vicente que a tan solo una hora y diez minutos podrá entonces interconectar a estas naciones hermanas. Quizás uno de los aspectos resaltantes que tuvo la apertura de esta ruta aérea es que el propio Raúl González, luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, encabezó la delegación binacional de alto nivel entre ambos países. Él fue uno de los primeros que descendió de la escalinata y lo hizo acompañado nada más ni nada menos que del viceministro de Transporte Aéreo de Venezuela, el viceministro de Economía de Cancillería y también el viceministro para el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, lo cual nos da un indicativo, Jordana, de la importancia que Venezuela está poniendo a la alianza con San Vicente y las Granadinas. Y que además permitirá una serie de mesas de trabajo, ya lo decía el viceministro Ramón Velázquez Araguayán, entre la Autoridad Aeronáutica de Venezuela y la Autoridad de San Vicente para seguir entonces estrechando lazos en materia aeronáutica. Bueno, y vamos a comenzar de inmediato con lo que han sido las palabras ofrecidas por Ras González acá en el terminal aéreo de San Vicente y las Granadinas. Apenas llegó el vuelo y en el cual reconoció el papel de Venezuela y agradeció este tipo de acciones que van en pro del fortalecimiento regional. Escuchemos. Bien, Ana, me encuentro con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raúl González. Foreign Minister, what do you think about a Venezuela flight? Oh, it was a beautiful flight. Why? Actually, I've traveled on Conviasa before. And a lot of people don't know this. When we were at the small airport, Conviasa used to come, small turboprops, many, many years ago. So the name of Conviasa is known here in San Vicente and the Granadinas. But the Embraer are very good planes. The planes that you have out of Brazil. I went to the outskirts of Sao Paulo, where the plant is. When I was chairman of LIAT, the León Islands Air Transport, I had suggested that we lease a 190 and a 175 to do routes in Miami and also in Latin America and Central America, along with our regional airline. But some of the shareholders didn't have appetite for it. They were short-sighted. I went and actually saw the planes. So these planes are very good. Nuevamente, vamos a Miraflores. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. Seguimos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores. A propósito de la visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, excelentísimo señor Medelub Shabushaulub, a nuestro país, donde se ha reunido con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, para seguir afianzando ese mapa de cooperación y esas alianzas al más alto nivel estratégico. Venezuela y Turquía juegan roles protagónicos en el escenario internacional. Tienen mucho que aportar. Un modelo ejemplar de relación bilateral exitosa, de respeto, hermandad, soberanía, autodeterminación y no injerencia. Hacia la consolidación de un mundo multicéntrico, legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y la agenda de paz permanente, y un mundo mejor, más equitativo, que abre el horizonte a tiempos futuros. Así como la agenda ganar-ganar, que apunte al crecimiento económico. Así lo resaltaba en horas de la mañana el vicepresidente para el área económica, está presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno, el jefe de Estado venezolano, con el excelentísimo señor Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, excelentísimo señor Medeluk Shavushouluk. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. sean bienvenidos a la tercera reunión de la Comisión Mixta Venezuela-Turquía. Firma de la Declaración Conjunta de la Tercera Comisión Mixta de Cooperación Venezuela-Turquía. Firman por la República de Turquía, Mecluch Azubloch, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, por la República... Turquía, no es Turquía, Turquía. Por la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El-Aixami, Vicepresidente Sectorial de Economía, Ministro del Poder Popular para el Petróleo. Recordamos que transmitimos desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores a propósito de esta declaración conjunta de la Tercera Comisión Mixta de Cooperación Venezuela-Turquía. Con la firma de este acuerdo en la Agenda Internacional, la ampliación del diálogo político, de la diplomacia de paz, la cooperación económica, así como incrementar el comercio y el turismo entre ambas naciones. Recordemos que estas relaciones han avanzado en un clima de respeto, de solidaridad compartida y también ganar, ganar hacia el crecimiento económico. En horas de la mañana, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, excelentísimo señor Meluk Shaul-Shauluk, aseguraba que se siente como en casa, que Venezuela es una nación hermana para Turquía y que además continuaran trabajando de manera conjunta. Miguel Aysami, Vicepresidente Sectorial de Economía, Ministro del Poder Popular para el Petróleo. Buenas noches. Querido presidente Nicolás Maduro Moros, querida compañera Delcy Rodríguez, Vicepresidente Ejecutiva, querida hermana Silvia Flores, primera combatiente, excelentísimo Canciller Félix Plasencia, ministros, ministras, quiero darle un cordial saludo y de bienvenida al excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, el querido hermano Meluk Shaul-Shauluk, estimado Ministro o estimados compañeros de la delegación de la República de Turquía, querido embajador, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, alta delegación, distinguidos invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. A partir de la primera visita oficial del presidente Nicolás Maduro a la República de Turquía, en octubre de 2017, en el marco de la segunda Comisión Mixta de Cooperación Venezuela-Turquía y con la primera visita oficial a Venezuela del excelentísimo señor presidente Erdogan en diciembre de 2018, hoy ha sido grato recibirlos en Venezuela para reafirmar nuestro compromiso de seguir construyendo juntos una agenda de cooperación al más alto nivel, fructífera, próspera y mutuamente beneficiosa en favor de nuestros pueblos. La Comisión Mixta de Cooperación Venezuela-Turquía, que hasta la fecha se ha reunido en dos oportunidades, fue creada mediante el acuerdo marco de cooperación entre ambas naciones, suscrito en la ciudad de Áncara el 23 de octubre de 2009 y representa la máxima instancia de cooperación y hermandad entre ambos países, siendo desde la celebración de la última reunión cuando la cooperación se incrementó de manera exponencial con la firma de 20 acuerdos bilaterales. Esta cooperación bilateral reafirma ante la comunidad internacional que estamos en la senda correcta de la defensa del multilateralismo y de la diplomacia de paz, que nos exhorta a trabajar con una visión elevada y estratégica en la construcción de un mundo mejor, más justo, equitativo, sin jerencismo para la suprema felicidad de ambas naciones. Venezuela y Turquía apuntan hacia una cooperación profunda como resultado de las grandes fortalezas que poseen en la producción agrícola y pecuaria, en la industria farmacéutica, insumos para el sector transporte, una vasta experiencia en el sector aéreo y en el desarrollo de energías alternativas. Durante estos dos días, querido presidente, los equipos técnicos de ambos países en la tercera comisión mixta Turquía-Venezuela han protagonizado una intensa y extraordinaria jornada que ha permitido elevar el diálogo político y potenciar la alianza estratégica bilateral con la ampliación del marco jurídico de la cooperación. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo juntos una agenda profunda y de interés estratégico. tenemos hoy o hemos hoy acordado suscribir ocho instrumentos en el marco de la declaración final de la tercera comisión de cooperación mixta en las siguientes áreas juventud deporte industrias que impactan el sector de las industrias medianas emprendimientos y cadenas productivas turismo pesca y acuicultura educación salud y o inversión productiva para finalizar resaltamos que Venezuela y Turquía juegan roles protagónicos en el concierto internacional y de cara a este mundo convulso hoy nos toca asumir con humildad y modestia pero con mucha conciencia profunda que Turquía y Venezuela pueden coadyuvar al parto de esta nueva edad geopolítica citando a nuestro querido compañero Ignacio Ramonet esta relación bilateral debe modelar lo nuevo con base al respeto a la soberanía y la autodeterminación así que hacemos votos que esta relación siga avanzando y de nuevo reiteramos y reafirmamos nuestro mayor compromiso en esta agenda común de trabajo y de beneficios compartidos muchas gracias presidente palabras del excelentísimo señor Meglu Chablouzog ministro de asuntos exteriores de la república de Turquía excelentísimo presidente excelentísimo vicepresidente distinguidos ministros y estimados delegaciones aquí estamos en nuestra comisión de cooperación mixta esta clasura ya estamos y quisiera agradecer a nuestro presidente que está aquí honrado para honrarnos con su presencia estimado presidente también reitero y quiero entregar los saludos de nuestro país y nuestro presidente a los venezolanos les esperamos en Venezuela y aquí vemos su voluntad en desarrollar nuestras relaciones para avanzar nuestras relaciones vemos que en nuestras visitas en 2018 ha sido un punto de inflexión para nosotros hoy hemos organizado comisión mixta de cooperación este mecanismo va a dar luz a muchos resultados concretos hoy esta mañana hemos hecho la iniciación de esta cooperación con nuestro amigo Félix y también estimado Aysami y desde 14 instituciones representaciones hemos reunido nueve trabajos reuniones de trabajos gracias a por su interés hemos firmado siete acuerdos y también hemos firmado una declaración conjunto y avanzamos mucho en nuestras negociaciones en sentido de protección y promoción de los convenios los empresarios lo quieren mucho y también en el ámbito de salud migración y agricultura que queremos firmar en su visita a Turquía y para hacer el seguimiento de estos acuerdos tenemos que hacer el seguimiento es muy importante para nosotros lo vamos a seguir con nuestros colegas por otra parte esta serie de reuniones esta visita también va a tener frutas concretas vamos a hacerlo juntos colaborando es decir también vamos a hacer seguimiento de las decisiones que hemos tomado como Turquía con las instituciones respectivas vamos a hacer lo que podemos hacer lo máximo esfuerzo desde mi última visita a Turquía estimado presidente me complese ver el avance que hace Venezuela ya vemos que sanciones unilaterales y la pandemia ha complicado la situación mucho y también estamos siempre contra las sanciones unilaterales sin embargo creo que lo van a pasar muy pronto van a ir y veo mucha actividad económica veo mucho negocio en su país y nos complese verlo y nosotros siempre creemos en Venezuela nosotros siempre apoyamos a Venezuela y nosotros creemos que este trabajo va a seguir con mucho éxito en este campo nuestra colaboración económica ha aumentado mucho el año pasado en 2021 nuestro volumen de negocio ha triplicado y vemos que a pesar de la distancia que tenemos entre dos países Turquía ocupa el primer lugar en la exportación de Venezuela y nosotros también aceleramos en nuestra exportación a Venezuela vamos a llegar al ámbito de 1.5 mil millones con mucha facilidad ya hemos hablado Turquía está haciendo está estableciendo puentes en el aire en dos países y también queremos aumentar el número de los vuelos estamos planificando con Félix hemos hecho una inauguración oficial fundación de Marif tiene está brindando educación a 500 alumnos en nueve escuelas en tres campuses y no es suficiente para nosotros vamos a abrir más escuelas en Venezuela por otra parte instituciones como TECA y UNSEMLE queremos que lleguen a Venezuela para contribuir más a nuestras relaciones y hoy con mi amigo Félix hemos elegido algunas oficinas que puedan usar estas instituciones en la avenida de Turquía y con sus instrucciones creemos que estas oficinas van a pertenecer a las instituciones turcas y también nosotros nos vamos a nombrar las calles en Ankara y Antalya muchísimas gracias por su apoyo estimado excelentísimo presidente muchísimas gracias nos sentimos muy honrados que haya asistido a la clausura de nuestra reunión y nos ha brindado su apoyo y quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar que estamos contra las sanciones unilaterales y son absolutas no funciona nada y en las plataformas multilaterales vamos a estar al lado de Venezuela y vamos a también hacer la contribución necesaria al proceso de diálogo en Venezuela también les saludo con mucho respeto una vez más y también agradezco nuevamente por la hospitalidad a su excelencia y a su delegación muchísimas gracias Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela bueno buenas tardes querido canciller metlut metlut sabut 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 perfecto perfecto metlut señor embajador de la República de Turquía en la República Bolivariana de Venezuela señores y señoras de la delegación de Turquía siempre bienvenidos a Venezuela señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela doctora Delcy Rodríguez señor canciller Félix Plasencia ministro ministra ministro Tarek vicepresidente de Economía y presidente por la parte venezolana de la comisión mixta Turquía Venezuela quiero enviar un saludo muy especial en el marco de esta comisión mixta entre Turquía y Venezuela al presidente Endor Gam gran amigo de nuestro país gran amigo nuestro que junto al pueblo de Turquía ha apoyado a Venezuela en todas las coyunturas que nos ha tocado vivir aquí lo recibimos también aquí estuvimos a su lado y hemos sabido construir señor canciller un camino conjunto un camino común de cooperación de hermandad y de beneficio mutuo de ganancias compartidas verdaderamente una relación de beneficio mutuo de respeto de igualdad de ganancias compartidas hemos avanzado como así ha sido constatado en la reunión de la comisión mixta hemos avanzado en grandes temas de la industria de la pequeña y mediana industria del turismo de la conectividad aérea del comercio de la salud en los momentos más duros de la pandemia año 2020 2021 en los momentos más duros siempre estuvo presente Turquía para ayudar al pueblo de Venezuela a enfrentar la pandemia siempre presente con el apoyo con medicamentos que nos donaban que comprábamos en el mercado turco siempre Turquía ha condenado abierta claramente y con mucha firmeza las medidas coercitivas unilaterales que se toman contra Venezuela y ha tenido una gran fortaleza con su liderazgo mundial en los organismos multilaterales para acompañar a Venezuela contra las medidas y sanciones económicas contra el bloqueo económico en estos años hemos construido bases muy poderosas de confianza política muy poderosas de confianza mutua confianza humana política de confianza diplomática entre Turquía y Venezuela estamos así unidos en todos los escenarios internacionales he aprovechado la oportunidad para felicitar al canciller y al gobierno turco por las gestiones para la paz que han hecho con Rusia y Ucrania y les deseamos el mayor de los éxitos en sus gestiones diplomáticas y que más temprano que tarde podamos tener las buenas noticias de la paz la paz la paz la paz para los pueblos la paz para la humanidad nosotros hemos defendido nuestro derecho a la independencia a la autodeterminación nosotros hemos conquistado señor canciller hemos conquistado a pulso así a pulso con nuestro propio esfuerzo hemos conquistado el derecho a la paz el derecho a la prosperidad económica y social y Venezuela está recuperándose Venezuela está mejorando paso a paso con esfuerzo propio y ha llegado el momento como se lo decía en privado de que los inversionistas turcos vengan a invertir en un amplio portafolio de inversiones en la economía venezolana es el momento canciller le ruego se lo transmita al presidente Endor Gam es el momento para que los muy poderosos y creativos empresarios de Turquía vengan a invertir en todas las áreas de la economía venezolana en las áreas del comercio bueno ustedes son 700 años expertos en el comercio mundial desde Osman Bey desde Artugrul Bey desde Suleiman Chak el papá de Artugrul Suleiman Chak Artugrul Osman desde ello ya ustedes se se destacaron mucho por el comercio desde el Sultán Suleiman el magnífico y más Turquía tiene una historia tremenda en su capacidad de comercio de producción y estamos frente a frente nada más hay que cruzar nada más nada más hay que cruzar el Mediterráneo el Atlántico y el Caribe está en Venezuela son un barquito que va y un barquito que viene para allá lleva productos de todo tipo y hacia acá trae productos de todo tipo una relación virtuosa y he llegado a considerar el momento de la inversión turca en Venezuela de expandir la inversión turca en comercio en producción de alimentos en tecnología en telecomunicaciones en industria pesada en industria liviana en medicamentos en turismo en petróleo en gas en petroquímica está el portafolio preparado y abierto para las inversiones de Turquía y Venezuela y hacer más como decíamos estamos contentos con lo que hemos hecho si estamos contentos hasta donde hemos avanzado si pero podemos hacer más si y lo vamos a hacer si lo vamos a hacer aún más le decía saludarlo que hoy es el día de Al-Quds el día de Jerusalén una fecha especial para los pueblos del mundo para el pueblo los pueblos musulmanes y los pueblos del mundo Jerusalén la tierra sagrada de encuentro de todas las religiones Jerusalén la tierra sagrada de Palestina nosotros somos cristianos y el niño Jesús fue un niño palestino nació palestino y murió palestino Jesús nuestro señor Jesucristo reconocido por ustedes los musulmanes como un gran profeta y su madre María nos une la fe Jerusalén nos une es camino de unión entre cristianos y musulmanes así que hoy ratificamos junto a usted todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Palestina a la causa palestina a los pueblos musulmanes y a los pueblos que luchan por su libertad en el mundo puedo decir que esta comisión mixta ha sido del más alto nivel hemos firmado documentos para la juventud para el deporte documentos para favorecer la inversión en la pequeña y mediana industria para el turismo para la pesca para la educación para la salud y han quedado muchos otros temas muy pronto estaré en Turquía para echar a andar todos estos temas para acelerar el plan de cooperación mutua y para estrechar la mano de nuestro querido amigo el presidente Endorgan y además para visitar los estudios de grabación de la serie Osman desde aquí le mando un saludo a todos los actores actrices a los guionistas amamos a Turquía somos verdaderos amigos de Turquía yo le pudiera decir canciller pido perdón por lo que voy a decir si alguien pudiera ofenderse en nuestro vecindario en nuestra comunidad latinoamericana y caribeña pero yo me atrevo a decirle aquí a usted que Venezuela es la mejor amiga de Turquía que ustedes tendrán hoy y para el resto de la historia amigos verdaderos de Turquía somos que viva la relación Turquía-Venezuela que viva la amistad que viva la paz y que viva la cooperación muchas gracias han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro durante la clausura de esta tercera comisión mixta de cooperación Venezuela-Turquía primeramente ha mandado su saludo a su homólogo Recep Tayyip Erdogan y ha precisado además que estas relaciones han avanzado al más alto nivel estratégico con esta declaración conjunta en diversos ámbitos educación salud juventud deporte industria turismo conectividad aérea también el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro ha destacado que próximamente estará de visita en Turquía Venezuela da las gracias también a esta nación euroasiática porque siempre estuvo presente en los momentos difíciles durante el combate y la lucha contra la COVID-19 se ha forjado una relación virtuosa de cooperación hermandad respeto solidaridad autodeterminación no injerencia y también ganar ganar como parte del crecimiento económico también ha destacado el jefe de estado venezolano que se abren las puertas para la inversión de empresarios de Turquía en nuestro país como parte del desarrollo económico en distintas áreas es el camino común construido de cooperación de hermandad ganancia beneficio mutuo así como también esta cooperación virtuosa que se ha forjado en la información del palacio de Miraflores nosotros vamos a despedir esta transmisión que se ha forjado en la información que se ha forjado en la información que se ha forjado